Música Música Las derrotas y caídas me han arcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el carne, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que decir un buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre Es mi vicio más grande Música 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 Música